Echale con Baclán, por ahí sale y dice... Como me gustan los ojos de esa morena No me lo miro, se me recocije el alma Ahora nos vemos por las calles del Chihuahua Para pasearnos y vernos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me arrancabas en tu delicioso abrazo Mejor prefiero que me dieras de balazo Antes de verte a la doble motel Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso abrazo Mejor prefiero que me dieras de balazo Antes de verte a la doble motel Que no te acuerdas de tu cuerpo Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Por ahí vamos a continuar, vamos a avanzar